Música Sociedad del conductor de un utilitario marca Renault Kangoo de color blanco perdió el control del vehículo en la costanera Sur Ramón Bautista Mestre antes del puente Cípoli. Se le habría trabado el volante, comentó uno de los hombres que resultó ileso. A la salida de una curva pronunciada, el auto se salió del camino y cayó al río desde unos 4 metros. Quedó mirando en la dirección contraria a la que venía y dado vueltas. Además, el chasis quedó totalmente destruido. Mirá más tres muertos dejó un despiste y choque en general cabrera en el vehículo, viajaban tres hombres y dos mujeres. Punto. Todos son empleados de una concesionaria de autos. Sous-titrage ST' 501 ¡Suscríbete!